Te confundes y nos ves Porque Dios hizo a las tres Como a una misma Y a pesar de iguales parecer En el fondo, dentro de la piel Somos distintas Somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde pararán? En un bocada, ¿quién tendrá? Lasas de amor atando nuestros sentimientos De tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños Que nada pueda desprender Los lazos de amor que en la sangre Que el estrés Llevamos dentro La sombra de amor La sombra de amor La sombra de amor La sombra de amor